A nosotros es un placer contribuir con este proyecto y ceder nuestras instalaciones para esta gran labor social. Estamos encantados. Es muy importante porque los jóvenes, en lugar de fomentar otro tipo de hábitos, están haciendo deporte y es fantástico que estén por aquí. Pues la verdad es que sí, que estoy muy contento de darle todo mi conocimiento, pasarlo bien también con los chicos, pasarlo bien el rato que estoy aquí con ellos. La verdad es que estoy ahora otra vez en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid. Vengo todas las semanas para darle a ellos las clases que estamos dando aquí, con el proyecto ActuYu, también con el gimnasio que nos han dejado aquí. La verdad es que súper agradecido y contento para ayudar a los chicos. El boxeo me ha hecho cambiar todo a mí, la verdad. Aparte de ser gran deportista, hay que ser gran persona y la verdad que el deporte me ha hecho serlo. Sí, bueno, el boxeo y cualquier deporte de contacto, porque pudiera parecer que, vamos a ver, esta mujer está incitando a los menores a la violencia, nada que ver. El deporte, como hay otros muchos deportes de contacto, además de gustar mucho a los jóvenes en general, chicos y chicas, porque aquí tenemos chicas también en este taller, son deportes que exigen disciplina, que exigen el cumplimiento de normas, pero además que les valen mucho para descargar toda la energía negativa, para controlar los impulsos, para canalizar también la ira, la frustración. Tenemos que darnos cuenta que nuestros talleres, nosotros mezclamos para incluir, tenemos chicos y chicas nacionales, o sea, de aquí, chicos de protección, chicos de medidas judiciales y chicas, y, bueno, muchos de ellos han vivido y tienen circunstancias muy complicadas. Hay menores extranjeros que han llegado en patera, que están solos aquí, en fin. La fórmula es mágica, porque, desde luego, además con un referente como Samuel Carmona, que sabe lo que es pasarlo mal, sabe lo que es encontrarse en una situación de conflicto, el no haber sabido reaccionar, el tener que llegar como menor de edad a un juzgado, a la justicia de menores, y luego remontar eso, a ver si le ha dado una oportunidad y aprovecharlo al máximo, es fundamental, es maravilloso, que él pueda explicarles en su idioma y transmitirles todo lo que ha supuesto esta lucha en la que continúa. Aparte de ese taller, a mí me gustan los deportes, todos los deportes, sobre todo el baloncesto y el boxeo, porque yo de pequeño hacía boxeo, y vine aquí también, quiero seguir haciéndolo también. Porque yo primero vine, estaba Samu, pero yo no lo conocía, yo empecé a entrenar con él, tal, después me contó su historia, que era boxeador, y que fue dos veces seleccionada de la selección española y eso. Y después me dijo también que fue en los Juegos Olímpicos, pero no me acuerdo de qué año. Nos ayuda para disfrutar la vida, para olvidar el del pasado, y para olvidar de mucha gente que ha fallecido en el barco como nosotros. Tengo una familia que sí ha fallecido ahí, y me ayuda para olvidar de ellos, para poder seguir para adelante.